En los meses transcurridos de este año, 15 accidentes automovilísticos tuvieron lugar en la curva de las calaveras que comunica al municipio de Juchitepec con el de Tenango del Aire. Pobladores que viven cerca revelaron dicha cifra, pues aseguraron haber sido testigos de la mayoría de esos percances que atribuyeron a lo pronunciado de la curva y principalmente a exceso de velocidad de los conductores. Precisaron que en al menos siete de ellos, el chofer falleció. Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para colocar reductores de velocidad en ambos sentidos con el fin de disminuir los accidentes. Dicho punto se encuentra en la salida del municipio y entrada a Tenango del Aire, muy cerca de un vivero de árboles de Navidad. Afirmaron que la mayoría de tales percances han sucedido los fines de semana, cuando la afluencia de visitantes rumbo a Xochimilco y Huaxipec es más alta, pues desconocen la carretera. Es una curva que pocos conductores conocen, por lo que muchos la toman a una velocidad alta sin medir las consecuencias y terminan volcándose. Otros conducen alcoholizados y lo mismo pasa, no disminuyen su velocidad y se accidentan, afirmó Rogelio Alaniz, habitante del lugar. También señaló que si en el día se voltean, por las noches es peor, debido a que el tramo está totalmente oscuro y no pueden ver los cerrados del camino. Refiriendo que es una curva a la que se le debe tener respeto. Recomendó a los conductores tomar en cuenta lo peligroso del camino y reducir su velocidad, para así también reducir el riesgo de sufrir algún accidente con consecuencias muchas veces lamentables. A Makeme Noticias, Jorge Martínez